Pues esta es la exposición que teníamos, sí, y ahora lo que queremos hacer es mostrar un ejemplo concreto de un fenómeno que estamos midiendo a nivel nacional, que es cómo va este gobierno federal. Nosotros normalmente pues trabajamos para gobiernos, para gobiernos estatales, municipales. Hemos tenido la experiencia de trabajar formalmente para un gobierno federal, pero hemos llegado a la conclusión de que dado que nuestra metodología no es tan conocida, es más conveniente para nosotros medir lo nacional, pero de manera abierta, al menos en parte. Tenemos suscriptores que reciben el reporte completo y ellos obtienen un beneficio importante, pero pagan una cantidad muy pequeña. Por ejemplo, este estudio que les estoy mostrando mensualmente cuesta cerca de 500 mil pesos y los suscriptores pagan 25 mil pesos. Tengo unos dos, tres suscriptores, sí. Entonces prácticamente el costo de esto lo realizamos nosotros, pero para nosotros es la mejor forma de mostrarle al público, la clase política, la clase empresarial, qué es lo que hacemos. Y luego ya tenemos en los estados, pues el trabajo que nos contraten, sí, de manera cerrada, pero lo nacional lo tenemos abierto o semiabierto porque no todo el reporte lo publicamos, pero lo esencial, sí. Y aquí, por ejemplo, tenemos que es el último reporte que tenemos corresponde al 3 de julio. Medimos cada seis días. Entonces, pasado mañana nos toca volver a medir. Sí. Y miren, una pregunta que hacemos es de todas las noticias difundidas recientemente en el país. ¿Cuál es la que más presente tiene usted? Bueno, pues la pandemia ocupa el lugar. Luego los asesinatos en Guanajuato. El atentado contra el jefe de seguridad en la Ciudad de México, la inseguridad, las muertes por COVID, etcétera. Sí. Hay cosas que están aquí planteadas. El hecho de que un tema aparezca en esta tabla es relevante. Sí. Dice la esposa de Andrés Manuel López Obrador, dijo que no ayudará a los niños con cáncer. Bueno, hay respuestas. Nosotros las escribimos como nos dice la gente. No editamos. Entonces, hay un porcentaje de cerca de 1%, estamos hablando de un millón de personas más o menos, que nos dice que las burradas de Andrés Manuel López Obrador es lo que más tienen mente. En fin, aquí se pone lo que la gente nos dice. Y tenemos, por ejemplo, la evolución de los homicidios dolosos de manera semanal. Aquí podemos observar cómo, a pesar de que tuvimos cosas de gran impacto en Guanajuato, el valor medio, el valor semanal, sí, de homicidios en la última semana fue de 562. Y en la previa de 559, que fueron las dos semanas de gran impacto por lo de Guanajuato. Esto nos habla cómo podemos nosotros tener un impacto en nuestras percepciones que no esté justificado, porque realmente los valores son muy cercanos al valor central. tuvimos una mejoría en los últimos meses, que se nota en este cambio de series, sí, tuvimos una serie negativa en la roja que está aquí y luego sigue el azul. O sea, esto nos marca una mejora que se mantiene. Aquí lo interesante es que, a pesar de que lo que estamos viviendo en Guanajuato, que es de gran impacto, nos mueve a pensar que las cosas están empeorando. En realidad, tenemos una mejora que se dio recientemente y se ha mantenido. Con respecto al presidente López Obrador, medimos la aprobación y la calificación. En el caso de la aprobación, lo que tenemos aquí es, pues, que ha tenido dos momentos críticos. Un primer momento fue allá por marzo y otro momento crítico es muy reciente y apenas empieza a recuperar. Sí, tuvimos dos tendencias a la baja. La segunda, menos pronunciada que la primera, pero más prolongada. Y las últimas dos mediciones nos hablan de una recuperación. Sí, y se ven, pues, ya estables. Entonces, fíjense cómo hemos hecho una vez un recálculo de límites, sí, porque se conformó una serie y entonces los límites se fueron a la baja. En el caso de la desaprobación, también hemos recalculado los límites, pero dos veces. Primero subieron y luego, y luego, y luego, y luego que tuvieron o bajaron, luego volvieron a subir, sí, la desaprobación. Bueno, este, y ahorita, bueno, pues, ahí se encuentra con una relativa estabilidad. La siguiente. Esa relativa estabilidad nos permite decir, pues, que la encuesta es relativamente confiable y tiene el presidente López Obrador una aprobación de 58%, una desaprobación de 27%, hay un 5.4% que nos dicen que no saben si lo aprueban o no desaprueban y un 9.6% que no nos, que no nos respondió. La evolución de la aprobación y la desaprobación se muestra en este tracking. Observen cómo ha habido relativamente pocas alertas, sí, los puntitos rojos y azules, y que relativamente, pues, ha estado estable en el periodo este que hemos medido, de octubre para acá. La calificación. La calificación es, en general, más confiable como estadístico que la aprobación, pero no tiene una connotación de legitimidad, por eso, pues, no es tan importante como la aprobación, en ese sentido, pero para efecto de saber cómo va la evolución de un gobernante, si está mejorando o no, es más confiable la calificación, como estadístico es mucho más confiable. Y lo que tenemos aquí, pues, también es una situación de estabilidad reciente, pero con una caída que se mantiene, se mantiene en ese nivel, o sea, no se ha revertido. Como pueden ustedes ver, los límites de control se han recalculado una, dos, tres, cuatro veces, y tuvimos una, primero un ascenso y luego una caída, y estamos estabilizados en este nuevo nivel. El porcentaje de calificaciones bajas se muestra también muy estable. El de calificaciones altas tuvo esta serie, sí, y ahora, bueno, pues, más o menos se ha mantenido en este nuevo nivel. Y en general, lo que tiene el presidente es una calificación promedio de 6.9, con un 55.7% de calificaciones altas, un 27.6% de calificaciones bajas, y calificaciones regulares un 16.7%. Y ese es el tracking de la calificación. También se ve muy, muy estable. Sí hay algunas alertas positivas y negativas, pero como pueden ustedes observar, pues, la franja en la que se mueve es realmente muy estrecha, sí. Ese es el tracking de calificaciones altas y bajas. Y ese es el reporte que normalmente hacemos, pero cada cuatro veces, cada cuatro mediciones que tenemos, generamos lo que llamamos una carta de navegación política. Esto es, tenemos estimaciones de la encuesta, pero lo que tenemos, sí tenemos la carta de navegación política, ¿verdad? ¿Tenemos la carta de navegación política? Sí. Miren, este es un documento muy importante. No se hace cada vez que se mide, pero sí cada cuatro mediciones. Porque lo que queremos es que las estimaciones, en este caso, no sean combinando los puntos del monitoreo, sino que sean valores disjuntos, o sea, que no estén asociados, que no estén combinados, que no tengan una condición de promedios móviles, sino que sean promedios de periodos diferentes, consecutivos, claro. Y entonces tenemos una posibilidad de asomarnos a algo que es muy importante, y ya con esto damos una idea de cómo es nuestra metodología y cómo es nuestro esquema de previsión y evaluación política. El monitoreo nos permite ir reaccionando ante las variaciones que vamos teniendo, y, en consecuencia, la orientación del monitoreo tiene que ver, o la relación que tiene el monitoreo ya en la lucha electoral, tiene que ver con la táctica. O sea, cómo yo voy a hacer, qué modificaciones voy a hacer ya en el asunto, en el cuerpo a cuerpo, para salir adelante de un problema. La carta de navegación está más orientada a la estrategia, a los replanteamientos estratégicos. Nos da una visión diferente. Aquí, por ejemplo, déjenme describirles rápidamente de qué se trata una carta de navegación política, para centrarme nada más en dos aspectos extremos, y con eso dejar la idea, pues, más o menos de lo que se trata. Pero hay una riqueza mucho mayor para el trabajo político o el trabajo incluso empresarial, porque en la competencia empresarial este tipo de técnicas también se pueden utilizar. Quisiera que magnificáramos lo más posible esto que estamos viendo, ¿sí? Para empezar a explicarla. Miren, la carta de navegación política consiste de estimaciones que se ven aquí en la línea magenta durante los periodos que tenemos, que son siete. Aquí hay un error que debemos de corregir, porque tenemos dos veces el número seis romanos, ¿sí? El último es siete. Le faltó un palito ahí. Pero bueno, lo que tenemos son siete periodos que van desde el 9 de octubre hasta el último valor que tenemos el 26 de junio. En esos siete periodos hemos hecho, pues, siempre encuestas. Y los valores que hemos obtenido de manera global, o sea, para todo el país, son estos que están aquí, 62, 63.3, etcétera, hasta el último, que es 56.8. Como pueden ustedes observar, son valores muy similares. Del lado derecho se ve la evolución, ¿sí? Esta especie de tracking, donde también se ve relativamente estable. Pero como estuvimos viendo previamente, el presidente ha tenido periodos de crisis y la carta de navegación política nos permite saber si esa crisis o esos problemas que ha tenido se han resuelto de manera uniforme en todo el país o si han quedado rezagos, se han quedado cicatrices, ¿sí? Como consecuencia de esas crisis. Y aquí, para ello, tenemos una manera múltiple de dividir al país. Lo estamos dividiendo de manera geográfica. De la siguiente manera, tenemos a la Ciudad de México, al Estado de México y Veracruz. No podemos ser más específicos porque la muestra ya se nos hace muy pequeñita, pero los estados grandes sí los podemos visualizar. Luego, dividimos por sexo, hombres, mujeres. Luego, por si la zona es rural o la zona es urbana. Luego, por geográficamente, si es el noroeste del país, el noreste, la zona occidente, la zona centro o el sureste o el occidente. Y así vamos dividiendo de diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros recientemente hemos estado preguntando si reciben ayuda de algún programa federal, las familias. y eso lo queremos relacionar con la aprobación del presidente. En la próxima carta de navegación vamos a tener otra división que va a decir si se está recibiendo ayuda, no está recibiendo ayuda. Y entonces, bueno, cuando nos vamos hasta mero arriba, por favor, aquí está bien aquí. Miren, si ustedes observan, en la Ciudad de México, los cuadritos que tenemos para los diferentes periodos son el primero 63.4, que es muy parecido al de arriba, que es el global, o sea, el que tiene que ver con todo el país, que es 62%. Luego, el segundo también es 66.7, muy parecido a 63.3. Y están en color amarillo, lo que significa que el valor que tenemos en la Ciudad de México no es diferente, no es significativamente diferente del valor nacional que está arribita. pero a partir del tercero aparecen en color rojo y tienen las estimaciones, valores consecutivos de 37.5, de 35, de 37.5, de 41.5 y de 35%. Muy bajos con respecto a las estimaciones, a las estimaciones nacionales que tenemos arriba. Y por eso decimos que como es significativamente menor, tenemos ahí una debilidad. Sí, en cada cuadrito rojo tenemos una debilidad. Y cuando los últimos cuadritos están en color rojo, decimos, como dice al final de esa línea, que tenemos una debilidad sólida cuando son cuatro o más. Y aquí tenemos entonces que la Ciudad de México es una debilidad sólida para el presidente. Cuando ocurre lo contrario, que son valores mayores significativamente, decimos que tenemos una fortaleza. Por ejemplo, en Veracruz tuvimos en el tercer periodo una fortaleza, como fortaleza tuvimos a Veracruz porque ahí la estimación fue 72.4, muy por encima del 56.4. Y también en el penúltimo valor tuvimos 75 y fue una fortaleza. De nuevo, cuando las últimas cuatro son azules, tenemos una fortaleza sólida. Entonces, yo quiero centrar la atención nada más para cerrar este tema. Quiero cerrar la atención en las fortalezas sólidas y las debilidades sólidas para que vean ustedes que más importante que saber cómo está de manera global un gobernante o un candidato, es importante saber dónde están sus fortalezas sólidas, sus debilidades sólidas, para que de ese modo él haga replanteamientos estratégicos que le permitan superar los problemas que está confrontado. Entonces, si vamos viendo la tablita hacia abajo y nos vamos deteniendo solamente en los sectores donde los últimos cuatro son rojos o azules, tenemos primero que la Ciudad de México es una debilidad sólida. Si vamos avanzando hacia abajo, nos encontramos cuatro azules que nos dice que la zona sureste del país es una fortaleza sólida. Seguimos bajando y vemos que las personas con ningún grado de estudios son una fortaleza sólida también para el presidente. Bajamos y llegamos a que las personas con licenciatura son una debilidad sólida muy fuerte porque son seis periodos, ¿sí? Entonces, las personas con licenciatura representan una debilidad para el presidente. Continuamos bajando para buscar más fortalezas o debilidades sólidas y aquí llegamos a las personas que son apartidistas, las gentes que no están identificadas con ningún partido. Esas representan una súper debilidad sólida para el presidente. Todos los periodos están en rojo. La siguiente es quienes simpatizan con el PAN, pues también están todos en rojo. Es una debilidad sólida para el presidente. La siguiente está en azul completa y es los que simpatizan con Morena. Bueno, ellos representan una fortaleza sólida para el presidente. Observen, sin embargo, cómo a pesar de que son simpatizantes de Morena, no están al 100% con el presidente. O sea, hay un 10% de gente que está con Morena, pero que no representa, vamos, que no está teniendo, no le está dando el respaldo al presidente, ¿sí? Luego tenemos, bueno, aquí como curiosidad, fíjense cómo tenemos estas dos situaciones donde no son cuatro, pero son tres y la previa, la quinta era así, cómo se está prefigurando una fortaleza sólida entre las personas que les interesa la política y como una debilidad sólida a las personas que no les interesa la política. Vemos más hacia abajo y bueno, ya creo que ya no hay ninguna fortaleza sólida ni debilidad sólida, pero se está fortaleciendo aquí entre la gente que tiene ingresos de dos, cuatrocientos a cinco mil pesos. Bueno, eso es lo que nos da la conformación de fuerzas y lo que nos permite una carta de navegación. Es claro, pues, que teniendo este tipo de recursos podemos visualizar de manera más clara cómo está la situación y podemos en consecuencia tomar decisiones no sólo atendiendo las cuestiones de orden táctico, sino también las cuestiones de orden estratégico. Esto es, en términos generales, nuestra metodología. Si tienen preguntas, aunque no las tengan en este momento, vamos a poner este video, lo vamos a subir a las redes, pues, ya está en Facebook, sí, y vamos a dar la oportunidad, pues, de que si nos quieren contestar, lo hagan. Este video particularmente lo vamos a promocionar de manera que se difunda ampliamente y si ustedes lo vieron interesante y creen que vale la pena que más personas lo vean, por favor, con toda libertad compártanlo, difúndanlo. Va a estar también en nuestro canal de YouTube, sí, suscríbanse a nuestro canal, ahí estamos poniendo nuestra información de manera regular y, bueno, yo estoy viendo aquí a quienes amablemente nos han seguido en Facebook, sí, les mando un saludo muy afectuoso a Marta Marín Cosar que está en España, a Abel Lozano Ochoa que está en San Miguel de Camargo, Tamaulipas, Alfonso Mojarro pues que está ya en el Altiplano, Antonio Lucio que está en Macal en Texas, a Marinela Buldes Torres, Antonio Lomas Moreno que está aquí en Monterrey, nuestro amigo, y Areli Borrego que está en Río Bravo, Tamaulipas. Bueno, les agradezco mucho su atención y ojalá pues que si tienen una pregunta después de revisar esto la pongan ahí y yo con muchísimo gusto la voy a responder, si.